Urgente en la nación más, robo piraña en una estación de servicio, Gustavo. Espectaculares imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas en la estación de servicio que está en San Martín y Zapiola, en Bernal. Esto que estamos viendo es como un grupo de 50 motociclistas irrumpen a robar combustible y a asaltar a todos y cada uno de los clientes de esta estación de servicio que está en una de las zonas más vigiladas de Bernal, frente a las vías del ferrocarril Roca, frente al barrio Parque de Bernal, a cinco cuadras de la comisaría. Allí ocurrió con total impunidad, miren, miren la cantidad de delincuentes que durante la madrugada irrumpieron en esta estación de servicio, robaron combustible, le roban también a los placeros. Nunca ha visto. Es un delito. O sea, parece como una manifestación de motoqueros que andan haciendo, no sé, estas road que hacen. Nada, esto son todos chorros que van a robar a la estación de servicio. Exactamente. Se valen de la superioridad numérica para acrecentar el estado de indefensión de los playeros y los clientes que estaban en ese momento en la estación de servicio. Se roban combustible, le roban los celulares a los playeros, a los clientes, a los automovilistas y también saquean el comercio que no está abierto todos los días. El comercio, el shopping de esta estación de servicio, la conozco bien, está abierta hasta las 10 de la noche. Durante la madrugada, ¿no? Porque justamente tenía muchos asaltos. A pesar de que está en una zona muy poblada de Bernal. Vigilada. Vigilada, pero aparte no es Bernal Oeste, no es la Cañada, no es la Villa del Tanque, no es la Matera. Ahora, es pleno centro de Bernal. Luis, la avenida San Martín, pasan tres niñas de colectivo para que se den una guía, cuatro niñas de colectivo. Está a cinco cuadras de la comisaría de Bernal, a 10 de la departamental o de la estación de policía de Quilmes. No veo, Carabas, si se cargan ellos o directamente les exigen que les carguen. Les exigen a los playeros que les carguen, totalmente. Armados también, los playeros en un... Aún estando en el auto no hay nada que puedas hacer. Nada, nada. Que vas a salir a atropellar gente, ¿no? Se meten directamente dentro de los autos y roban los celulares. Insisto con esto, no hay nadie detenido, te aviso. Es muy difícil identificar. Veo ahí a alguien que está señalando con lo que se puede, imagino con Zoom, llegar hasta la cara de esta... ¿Y dónde están robando? ¿Qué están haciendo? ¿A quién le roban? Es impresionante. No había visto nunca nada parecido, Gustavo. Yo tampoco, Luis. Lo único parecido es el ataque a una estación de servicio perpetrado por Barra Bravas de Alvarado en Bolívar. Venían de jugar un partido por la Copa Argentina hace cuatro años y bajaron de los colectivos que los transportaban y habían saqueado el shopping de una estación de servicio en Bolívar. Eran Barra Bravas de Alvarado. Pero así como estos motoqueros o motochorros, nunca se había advertido. Y aparte, no deja de llamar atención la falta de respuesta de la policía, porque los damnificados, los playeros, los descargados de la estación de servicio, los clientes, llamaron a 911. La comisaría no está a 10 kilómetros, está a 5 cuadras. No hubo respuesta. Esto es Bernal partido de Quilmes. Lo remarco por lo que viene marcando siempre y sosteniendo Guadalupe Vázquez. El estado de indefensión de los vecinos de Quilmes queda de manifiesto. Y se acuerdan también, en otra estación de servicio que está en Barrio Parque de Bernal, también habíamos visto de madrugada un ataque parecido de motociclistas, pero nunca a semejante cantidad. Impresionante. Nadie detenido después de este robo de más de 50. Sí, 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 acá aparecen, acá ya se están, pero miren, acá se ven la cantidad de motochorros que irrumpen y los pobres playeros, los clientes que estaban, se ven desbordados y superados por la cantidad de gente y eso agresenta el estado de indefensión. Total. Gracias, Gustavo.